¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Vamos a estar en Pandora con el juego de Tina Chiquichina y cámaras y cabronazos. El último día, como recordaréis, hicimos toda la base del castillo y nos intentamos enfrentar a Jack el Brujo, que estará por ahí arriba. Así que vamos a intentar hacer la subida entera hoy y a ver si conseguimos matarle directamente. ¿En serio? ¿En serio, Tina? Pues nada, vamos a hacer una mazmorrita. ¡Qué leche! ¿Socorro? Me parece que hay otra prisionera. A lo mejor sabe cómo salir de aquí. Pues vamos a buscarla. Pues nada, vamos a buscar a otra prisionera. E intentaré a ver si consigo ya... Creo que es hacer una mazmorra y subir hasta arriba y ya es contra Jack el Guapo. Vale, aquí está. Viaje rápido. ¿Esto se bautiza? No, todavía no. Tenemos a otra prisionera. Tina, no puedes obligarnos a caer en una trampa. Tienes que ofrecernos una posibilidad de escapar. Algo que... Lo siento, es que no creí que llegaríais tan lejos en una sola partida. No tengo preparada esta parte. Improviso sobre la marcha. Ah, muy bien. Gran maestro, sí. Lili, en el piso de abajo hay seis personas sacándole información a golpes a un espía de Hyperion. ¿Y me hablas de reglas? Vale, esta es una secundaria... Vamos a cogerla. Si la pillo mientras voy para arriba... Hola, soy Simon, el mago. Es un placer. ¡Tasca! Te acabo de maldecir. No te enfades, es una maldición molona, ¿sabes? Ah, muy bien. Sí, las maldiciones a partidoras son molonas. A cambio de este don, quiero que encuentres a mi hermano Edgar. Examina los montones de cadáveres que ha arrojado aquí el brujo. Resucita a unos cuantos y comprueba si Edgar es uno de ellos. Ah, sí. También puedes revivir a los muertos. De nada. Ah, bueno. Me ha hecho un necromante. No está mal. Vamos para arriba. Anda, anda. Anda. ¿Qué empiezan a salir? Arañas. Bueno, arañitas. No pasa nada. Si de desacierto, claro. Vale. Resucitar cadáveres. No. Voy a ponerme la principal. No, aquí no. Ponerme la principal y si veo algún cadáver, oye, pues los resucito. No me cuesta nada. Pero... Vale. Tengo esa para entregar. Vale, que se entregaba. Hay que llevársela a Torgue. Y no paso yo a la pueblo ahora mismo, la verdad. Vale. Vale. Torreta, por favor, límpiame esto en un momentito. Que yo mientras voy a rehusar, caigo la cámara. Sí, que sí, que sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Uh, cuánto daño. Desafío completado. No pasa nada. Ahí sigue la torreta haciendo lo suyo. Por aquí. Esto no se abre. Ah, vale. Se ha abierto aquí atrás. Verdad, es verdad. Se ha abierto aquí atrás. Con la torreta hubiese sido menos doloroso. Aquí te acabas de comer dos toñas por toda la cara. Viuda negra. Venga. Venga. Más. Uy, una de ácido. Y suelta ese eridio. Perfecto. Qué bien me tratan. Coge el eridio. Anda, Anton. ¿Ya está cerrado? Pues nada, por aquí. Torreta otra vez. Digo, la pongo en medio. Creo que la amas tú y todo el mundo. ¿Aquí qué había? Vale, esto está abierto, pero nada. Voy a un cofre que no me vale para nada porque tengo munición de sobra. No es que tengo munición de sobra, sino que como me los cargo de un tiro, no gasto. Venga, vamos a activar nuestras arañas. ¡Venga! ¡Aranofobia! ¡Te mueres! ¡Uy, te mueres! Mira, mira si tengo puntos de cabronazo para gastar. Bueno, una granada. Joder, qué feas sois. Algunas. Pero está mi granada por ahí dando vuelta. Me suelta. Matas una araña y te suelta un lanzacohetes. Sí, señor. Lógica del roteo. Es por ahí. Pero por ahí va a ser que no. Mira, que otra de estas. No puedo hacerle nada. ¡Uy, eres un poquito duro! Pues como ácido. Ácido, ácido. Ácido. Vamos, ¿estos son los esqueletos que puedo revivir? ¡Un mini esqueleto! ¡Ay, qué mono! Solo es cabeza. ¡Qué hijo de puta! Vale, más el idio. ¿De dónde me estáis disparando? Estáis disparando ahí que no te vea nadie. Por aquí nada, 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 nada. ¡Uy, sí! ¡Ah, muy bien! Sí, sí, sí. Tina, las trampas se marcan. Ah, vale, ya he abierto para entrar directamente aquí. Sí, vale. Perfecto. Nos ahorramos un trozo. ¡Uy! ¡Qué chiquitín! Pues toma. ¿A quién puedo revivir? O esto no cuenta. Esto no cuenta. Y aquí... Ah, vale, este no me acuerdo de lo que era. Eso lo pondré... Lo veremos luego. Mira, cofre. ¿Será mi mic? Sí, sí. ¿De dónde has salido tú? Seguro que tu colega. No, mierda, he tirado la torreta. No quería tirar torreta. ¿Quién haces esto? Una torreta desperdiciada. Bueno, esto para vender, para vender, para vender, para vender. Vale. A ver si tengo punto de cabronazo que utilizar. ¡Sí! Tengo tres puntos. Probabilidad de efecto elemental. Eso siempre. Daño por el punto de... Precisión de las armas. Trece mil ochocientos. Velocidad de recarga de escudo. Doña cuerpo, cuerpo... Tal. Vale, aquí otra piedrecita de estas. Me gustaría que se pudiese recoger la torreta. Es decir, ¿te has confundido y la has tirado? ¿Tus hechizos no me incumplen? ¡Imposible! ¿Son estos esqueletos los que hay que recitar? ¿No vuelven a la vida? ¿No vuelven a la vida? Solo me marco aquí para coger una espada. ¿Está Edgar ahí? No, no me lo parecía. Llevará puesta una corona. En fin, más vale que los vuelvas a matar. Ah, gracias. Muy amable. Toma. ¿En serio? Si os tiro una granada, ¿la cogéis y la quedáis? ¡Granada, va! A ver, que esto se ha que quitarle la falda de aquí. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Lo bueno es tener un escudo que... No le haces caso a quien te pegue. Cuando encuentres a Edgar, no se te ocurra traerlo aquí, ¿eh? Solo quiero asegurarme de que está muerto. Estábamos cortejando a una duquesa, ella lo escogió a él, yo lo asesiné, etcétera, etcétera. Total, que cuando lo encuentres, tienes que volarle la cabeza. Vamos a ver, si tú has asesinado, ¿para qué me estás haciendo buscar? Ya sabes que está muerto. Ganas de que yo pierda mi valioso tiempo. Está cerrado. Uy, más ejeletos. Así. Pero no os apartéis. Tiene una granada, espero que os la comáis. No para que os apartéis de ella. Aparte de huesos... Muy bien. ¿Por qué corréis tanto algunos ratos? Mirad, que paso. Ahí os quedáis. ¿En esta que se sale? Sálvame. Socorro. Sálvame. Me dijiste, sálvame. Ah, vale. Esto ya me acuerdo. Tiene que haber aquí una de estas, tiene que ser velocidad. ¿Esto va a estar jodido? Si mal no recuerdo. Uf, uf, uf. A ver. No me gustaría quedar planchado como... No, él pilla justo que se levantan todos a la vez. ¡Muere! Tienes que pillar el momento exacto en que vayan bajando... Vale, vale. Todo es muy divertido hasta que alguien pierde un riñón. A ver cómo calculo yo esto. Yo no me acuerdo cómo se hacía. A ver, van a bajar... Ahora suben todas a la vez... No. Me lo aplastan. ¿Verdad? Sí. ¡No! Tenía que haber saltado. Vale. Venga, baja, baja, baja. ¡Corre! ¡Corre! Vale. Alá, que dos abajo, por favor. Dios, qué asco. Otra ruleta de esta. ¡Vamos, que la regalan! Y un cofre. ¿Y tiro con iniciativa? No. Me han puesto... ¡Mucha gente para matar! ¡Reta activada! Puesto reta. Muere, muere, muere. ¿Tú no mueres? ¿Cómo que no mueréis? ¿Cómo que no mueréis? ¡No! Tengo aquí la torreta dándolo todo. Venga. Id viniendo. Os espero con la torreta. ¡Quiero tirar por iniciativa! ¡Vamos, que casi torreta! ¡Torreta está que se sale! Se acabó antes la torreta antes de matar a todos. Pues nada, venga. Os espero aquí. Línea recta. Todos juntos. De la mano. Caminando. ¡Uy! Ha reventado a mi lado. ¡Mierda! Es uno de los esqueletos. Pero ¿cuántos vais a salir? A ver, que le quite la espada porque si no... ¡Y me mueve! ¿Qué coño me ha dado? ¡Mierda! Se ha rehecho. No, todavía no. ¡Joder! ¿Puedo juntar algún esqueleto más? ¡Venga! ¡Hala! ¡Morir todos! A ver, si ya estáis muertos. Y tú, deja de dispararme. Uy, no le doy. Escopeta. A ver, si la te doy. ¡Otra vez! Voy a dar un pin. Más quita el escudo. ¡Hala! ¡Fuera! Y ahora vienen los minicomantes. ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡El bellazo! ¿Se puede reivir a los muertos? ¿Se puede reivir a los muertos? ¿Se puede reivir a los muertos y encima se tiene que matar? ¿Dónde estás? ¡Gracias por venir! ¡Tú qué duro eres! Bueno, ya no voy. ¿Puedo tirar ya por iniciativa? ¡Sí! ¡Puedo tirar por iniciativa! ¡Ahí he tirado por uno! Bueno, igual. Vale. También. Aquí me ha salido Torgue. Explosión. Blanca y blanca. ¿En serio? ¿Dos blancas? Pues nada. Vamos a seguir subiendo. Una verde aquí. La verdad es que como no necesito dinero ni nada. Me da exactamente igual. Vale. Encuentra a la prisionera. Alcanza a la torreón. Libera a la reina. ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Torreta que te da! ¡Sí, sí, sí! ¡Hala! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Venga! ¡Muerte confirmada! ¡Y saludo! ¡Dinero! ¡La reina! ¡Que voy a matar! ¡Dios! ¡Pobrecito! ¡Estoy los que salen de esta puerta! ¡Sí, que sí! ¡Torreta! ¡La torreta ha hablado! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerza confirmada! ¡Grandes magos! ¡Todos! ¡Tipos más rentizados! ¡Especto putorun! ¡Ah, que eres de fuego! ¡Vale! ¡Nada! ¡El fuego bien! ¿Y el ácido? ¿Qué tal lo llevas? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Puedo respirar para matarte! ¿Tú de qué eres mago? ¡Tiene aquí! ¡¿Pero que tome? ¡Pero toma! ¡Ácido! ¡Imposible! ¡Uy, que no! ¡Ácido para todos! ¡Lo tengo gratis! ¡Está la pistolita de ti, na ti, chiquita! ¡Y la fiesta del té! ¡Qué buena fiesta del té! Vamos a seguir subiendo Por aquí ¿Qué ha pasado? ¡No mata! ¿Te ha hecho daño o no? Pues ya está ¡Mira! Munición Quiero la munición Las armas, la verdad, me dan lo mismo Como... No, y tiran otra vez otra vez Parece que no la quiero La dejo siempre abandonada en una esquina ¿Ves? Si yo la pudiese recoger No pasaba nada Pero no Por aquí, sí No hay nada ¿De qué tienes? Munición Bueno, munición Otra ruletita No, no, sí Yo te sigo Pero... Sabes que siento que matar Y tal Tengo una granada Saltarina Que no le revienta a nadie Más gente No lo mato porque los tengo que matar Es que... Pasa que lo estoy dando por saco ¿Ves? Es que no paran de dispararme Los mamones Mira, otro grupo de estas Vale Pues mira, ya que estoy Revivir Niñas exploradoras Que Jack el busco Atropelló Bueno, nada Continuo viaje Porque esto va a matar Bichos Y como mucho Van a soltar un arma Que no me interesa Sigamos Parapapapapam Parapapam Discusión Con la mamorra Revento Uy, otro Uy, otro Me sigue uno Ya no Uy, uno de juego Toma, ácido Uy, a ti no te ha quedado Ácido ¿En serio? Ah, nada Tú tranquilo Vale Aquí también se va a salir gente Para matar Sí ¿En serio? ¿Te has quedado 10 de vida? En serio Dejar de salir de uno Salir todos a la vez Vengo 5 de cabronazo Desafío completado No sé ni qué me queda ¿Por qué no se afecta Al ácido? Aquí nada Cofres con munición Que no necesito Salda de muerte aquí Está rojo Todavía no se puede abrir Nada Pues por aquí Demunición Más huesos Calaveras voladoras Sí, sí Ahora eso hago caso ¿Es por aquí? No Por aquí Son monstruos Significantes No merece la pena Que los detengan Matarlos La verdad Tienda Aquí un ascensor Sí Hay un ascensor Ah Por aquí Por donde hemos entrado Creo Sí La parte de abajo Por donde hemos entrado Vale Por aquí Esta La usacita ¿Qué necesita? Sí, sí Ahora eso hago caso No os preocupéis Se os maten Mientras miro las cosas Por favor Aquí si te caías Vale Te caías Aparte A extrañar Pero no Subido No puede ser ¿Has adelantizado? ¿En serio? Haciendo desafíos así De gratis ¿Quieres dejar de ponerme De bufos? Por favor Mi torreta está rota Pero si la llamo Un poquito No pasa nada ¿Otra vez tengo el de buf? Ah, vale Si pasas por eso Vale Digo ¿Qué coño? Vale Por aquí Esta La usacita Ya casi estás Puerta grande Aquí que hay Demolición Sí Tiene pinta Vamos a recargar esta Esta no Esta no Vamos aquí Esto más grande Que un día sin pan Ah, vale No lo puedo dar Porque a lo mejor Tenía que coger algo abajo Y no lo he cogido Me la trae al pyro Es bajar abajo Mirar lo que era Y ya está No tenemos mucho problema Con esa secundaria Y aquí ¿Qué? Seguimos avanzando Así como es gratis Vale Ponte por un rato Y Roland apareció Para patear Algunos culos Empudia tu espada Yo echo de menos A Roland Más que nadie Pero no puedes negar Que sí Que sí Lo que tú digas De repente Se interrumpe El sonido De una voz lejana Que grita de dolor Liberadme Vale Vuelve Roland Pobre Roland Le quitaran su eco Y no puede revivir Nunca más Que pena me das Vale Tenemos jefato Si es Angel ¿Ve que está hablando Con las personas? Hola Angel ¿Qué tal? Liberadme Y os mostraré El camino al torreón De mi padre Claro ¿Por qué no? Cadenas Creo que no va a ser Una buena idea Vamos a liberar Una sirena Empezando por vosotros Bueno Sirena No la niña Liberar a tu hija Divertidos Mientras la movilación De mi hija Os mata A una tienda Ese es el cariño Que le tienes Adoro mi torreta Uy Ni nada Sí Anda Baja a luchar Torreta no da basto Torreta a plato Habría que quitar el culo De una manera especial No, que yo sepa Vale, un poquito de ácido Y a nada Y a nada Esa es la nada De Skag De Slag Que diga Skag Hay mucha mierda En pantalla Torreta limpia Por favor Que esto me está dando Lagazos Incluso a mí Muere, muere, muere Arañita A ver, por lo menos Que limpie la araña Otra vez La duí la araña Que limpie la torreta Me llevo esto Me llevo esto Un dinerito Que sí, que sí Que ahora os hago caso Mira Una granada Para que juguéis con ella Mientras Va a haber mucha mierda En pantalla Baja ya Si ha bajado Me está tirando Flechazos Ángel Por favor ¿Por qué te curas? Si te estoy pegando con ácido ¿Qué haces curándote? Torreta limpia No debería curarte tanto Es que bajas con ácido Si te doy Claro Y la torreta Está ante ti Matando arañitas Nada Te mató yo Puñetero tiro ¿Por qué siguen saliendo arañitas? Esta es la que no para de chillar Que te calles yo Que te calles Vale, Elidio De verdad era necesario Que matásemos A la hija del brujo Yo creo que No era tan mala Como nos la pintabas Era Angel ¿Qué? Anda ya La hija del brujo Era lo peor Si no llega a ser Por esa desgraciada Todo iría bien Y no habría muerto Nadie Mini punto Y punto para Tina Sí Ahí tiene toda la razón La niña ¿Una B? Mira dos cofres Tengo que ir de Elidio Tira con Elidio Dieciocho ¿Qué me das? Dos escudos azules Y vamos para arriba ¿Qué razón tiene Tina Por una vez en su vida? Todo el que haya visto Juego de las 2 Sabe por qué Ah, sí Habéis llegado a la torre Ahora puedo asomarme Al balcón Para ver Cómo os descuartizan Entre alaridos De dolor Caray Tina Qué desagradable No culpes al jugador Culpa al juego Uy, dragones Intentar disparar un dragón Con una escopeta Esa tomar por culo Creo que no Será mejor que os deis presa Si no llegáis enseguida Mis hombres entrarán En la celda De vuestra preciosa reina Y la matarán A ver cómo devolvéis La luz al mundo Cuando vuestra salvadora No sea más que un montón De cenizas Había por aquí Un rojo No se te ocurrirá Matar a la reina Sin darnos una oportunidad De salvarla ¿Verdad Tina? Que la verdad Prevalezca Eso de reglas Venga, sí, sí Yo es que estoy esperando Que la torreza limpie Que si no esto se laguea Mucha, mucha Mucha gente Vais a morir todos Que sí, que sí, que sí Vamos Uy, el brujo tengo que morir Que dicho que el brujo va a morir Venga, aquí Más cofres de esto Uy, no, mimi Nos muere Y más heridio Anda, fijaos en esto Vamos a subir 14 no, creo que es el 33 Un inciso Me aburría Y he ordenado a mis hombres Que liquiden a la reina De todos modos Ahora mismo La estarán estrangulando Nos vemos Cierra y quedarse prisa Que la verdad Que valenta Y mi filo Sea certero A ver si me acuerdo De conocer aquí Mimps, a torreta anda Que tengo que pensar Vale, a ver Eh, verdad Había que dar Esto Esto Vamos a tirar todo esto A ver si lo coge Esta torreta es la caña Me usa contra un cabronazo Porque te odio Muy bien No puede ser Esto Eh, mejores armas tiras Eh, mejor Aquí tienes tus monedas malditas Ah, vale Pero se tiraba de uno al mismo Nada Me quedó esto Vale, te tira heridio Esto es asombroso Eh, vamos a tirar A ver si tengo No, el vi lo di, ¿verdad? Vamos a ver A ver si puedo tirarle Dale para atrás Esto No te mereces más Que esta insignificancia Ah, dinero Vale ¿Veis esto? Había antes un bug Que según el arma Que tirases Creo que era Eh Vamos a tirarte una morada Alucinante Bueno Si es que Acierto, claro Inventario Esto Esta arma Ha de ser para ti Un azul Te tiro una morada Y me tiras un azul Vale Voy a tirarme un azul Inventario Eh Mira, esto es azul Uy, me pasé Vale Vamos a probar otra vez Azul ¿Todo el dinero? Sí ¿Veis? Y con esto te puedes hacer De oro No me acuerdo cual era Había una combinación Que siempre te daba Legendarios Pero no me acuerdo cual era ¿Qué da en el método esto? Bueno, tengo oro de sobra Vámonos de aquí Vamos a seguir subiendo No sé si dejamos liquidado A Jack el guapo Que yo creo que sí Ey, ¿qué pasa? Para salvar a vuestra reina Pero bueno Al menos moriréis Entre terribles sufrimientos Sí ¡Eloquiel, jefe final! ¿Seguro que no preferís esperar a Roland? Tina Déjame pegarle Porque vosotros sabréis ¡A luchar! Torreta activada A ver lo que te dura el despegue Muere, muere, muere Es muy fácil de matar ya Da igual que versión sea Versión bruja Versión normal ¿Por qué está disparando allí? Granadita No vas a querer estar un rato Un poco jodidete Porque voy a estar sin torreta Lo va a hacer No vas a sacar Mis decillas Brujo demoníaco ¿Dónde estás? Vale, aquí Toma, venga, ácido Sabes que como saqué la torreta Estás jodido, ¿verdad? ¡Uy, dragones! Ha caído el primero Ha caído el segundo Si te doy mejor Aquí el tercero Y torreta Sí, sí, sí Uy, dragones Mira que miedo tengo Sigue disparando Estupendamente Como uno de mis guerreros No muertos ¿Por qué te ha bajado un cuarto de vida? ¿Por qué sí? Ahí estás Lo habéis logrado Ya que el brujo ha muerto Ya que no sabéis quién aparece para celebrarlo Nuestro invencible caballero favorito ¡Roland! Hola, Roland Ya es suficiente, Tina Muy bien Hemos ganado Y Roland apareció Y estaba muy contento Y todos vivieron felices Y comieron perdices Fin Ya vale Deja de negar lo que Jack le hizo a Roland Te oigo Tienes razón, Tina Bueno, ¿queréis hacer misiones secundarias? Tienes que aceptarlo Roland está muerto ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero esta es mi historia y... ¿Sabes qué? Tienes razón No tiene por qué irse No si tú quieres que se quede Sí, venga, sigue Quiero saber cómo acaba la historia Gracias Cuando el brujo lanzó su letal conjuro Contra el desprevenido caballero Fue evidente que solo un milagro podía salvarlo Por suerte para el caballero Eso fue exactamente lo que pasó Y eso es un señor final ¡Bloodwin! Me gustó la parte en la que lo maté Sí, ha estado bien Mordecai Supongo que no ha estado mal ¡Bloodwin! ¡Pero no olvidéis que la reina sigue encerrada en su celda! Al pasar sobre los cadáveres de los infortunados caballeros Que han tratado de asesinar a la reina Advertís que os halláis en el lugar adecuado Pues ¿Quién más sería capaz de devolver la luz a este mundo? ¿Quién sino la más bella, refinada y grácil reina de la historia? ¡Cemental! ¡Centulo! ¡La reina! Y esa es la reina del cuento de ahora El poni de Jack el 4 No sé ni por qué me sorprendo ¡Es una preciosidad! La reina está a salvo Por fin puede lanzar el mágico hechizo que devolverá la luz al mundo ¡Y me suelta pasta! ¡Va cagando pasta! ¡Ya necesitan un poco de heridio para cargar su conjuro! ¡Mejor dale un poco! No, no, si ya me ha sueltado Luego, ¿por qué tengo otra vez 500? ¡Ey, semental de culo! ¿Puedo hablar contigo? Toma Pateando con sus hermosos cascos y agitando su buenísima Kryn ¡Semental del culo devolvió la luz al reino de una vez por todas! Se ha tirado un puto pedo ¿Y estoy viendo a la zona de un dragón? ¿Y fin? Pues ya está, ¿qué os ha parecido? Ha estado muy bien, Tina ¡Ya lo creo! Pues oye, ha sido... divertido Tíos, el espía nos ha dado los códigos de acceso de la base lunar de Hyperion ¿A quién le apetece destruir una estación espacial? ¡A mí, a mí! Y así fue que los buscadores de la cámara y su pequeña amiga psicópata regresaron al yermo adentrándose una vez más en el mundo de sangre y locura del que se habían tomado un breve descanso Adiós Y en los días venideros se acordarían de sus amigos caídos de las aventuras que compartieron tanto reales como imaginarias y recordarían que por muy mal que se pusieran las cosas nunca estarían solos mientras se tuvieran los unos a los otros ¡Los quiero, tíos! Vale, pues vamos a entregar la última misión y con esto terminamos el DLC A ver que hablemos con este hombre Tenemos que ir al pueblo porque quiero enseñaros una cosita Buen trabajo Habéis derrotado al brujo y devuelto la luz al mundo Parece que necesitáis un descanso No os preocupéis por la reina Ya la llevaré yo a la ciudad Se ha acabado Yo quiero más Para nada Hay mogollón de misiones secundarias Y yo tengo todo el tiempo del mundo Ah, muy bien Vale, pues... Vamos para casa, ¿no? ¿Para qué esperar? Vamos a hacerlo, sí Vale, ya hemos viajado rápido No, minas de la avaricia no Ahora voy a tratar de saber cómo se llamaba Ah, vale Fácil, fácil, fácil Ponemos, mira Ponemos misiones Tenemos que entregar esta Y me lo marca como aquí Facilito, eh Bueno, aquí tenéis a Torgue puesto en el cepo Voy a tratar la misión Voy a entregarla No voy a coger ninguna más Bueno, la quedo, sí No me interesa Bueno, hay un montón de misiones secundarias ¿Qué hace? Todos sabemos que no te gustan las cosas de frikis, musculitos ¿Qué pasa? Que por querer cuidarme ya no me pueden gustar los juegos de frikis ¡Discriminación! ¿Podemos mandarlo ya a hacer gargaras? Tranquis, tranquis Que tengo una idea Aventureros debéis hallar las tres preguntas secretas del verdadero frikismo Torgue, si en esta partida te quieres meter A mis tres frikis preguntas deberás responder Vale Eh, después está Esto Que es el bonito pony ¿Y cómo? ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? ¡Es de diamante! ¡Dale un cachete en el pandero, bobo! ¿En serio? No tengo cachete Le puedo dar un hachazo Yo acaricio al pony Tira para ver si le cuesta Le encanta No preguntéis No, no Ya, ya, caballito bonito Creo que semental del culo tiene hambre ¿Y qué le damos de comer? Es un corcel orgulloso Hecho de diamante Lili del valle Solo come las delicias más refinadas de la vida Como heridio Dale de comer Esto no es lo mejor Pero semental os ha dejado un regalo Y huele a arcoiris y a verano Sí, arcoiris y verano ¿No? Mira O sea, que si le seguimos dando cosas valiosas ¿Cagará más botín? ¿Eso es lo que quieres decir? ¡Qué rara eres, niña! Vamos a ver la de comer Y otro Y otro Venga Escupe arcoiris ¿Solo verdes? Creo que ese no las he entrado bien Ah, no Que estaba vomitando azules por aquí Un azul Y munición ¿En serio te da heridio? ¿Me has escupido munición? Eh Mordecai Eh, eh Te quiero No seas rarita Te quiero Toma un poquito más de heridio Y otra verde Toma, más heridio Más verdes Toma Suelta una mora Yo que sé Se la senta mal Un azul Toma, más heridio Sí, lo regalan ¿En serio? ¿No hacen nada más que escupir verdes, hija mía? Bueno, ya me lo he dejado lleno de arcoiris ¿Verdad? Ala Que te den Y ya está chicos Hasta aquí llega lo que es la historia principal del DLC Donde Tina salta al castillo Y como el final después de matar al brujo Ninguno En serio No puede haber ninguno DLC Que termine mejor Bueno, sí Que triste no Porque le vamos de comer heridio Y nos escupe arcoiris verdes O eso dice Tina Vale chicos Hasta aquí Si queréis ver alguna misión Secundaria Por ahí que vea Que esté entretenida Tendría que mirarlas Porque Mira, esto solo va con heridio Porque no me acuerdo de memoria Los árboles Están vivos Que os calléis Estoy jugando Y iréis pidiendo un vídeo Hijos de fruta ¿Qué me ha soltado? Nada Ya chicos Espero que disfrutéis Y como siempre digo Like favorito si queréis Y si os suscribís Lo agradeceré bastante ¿En serio? Ala Hasta luego